Hola que tal a todos, estoy en casita y me encuentro aquí en Amar Even Produce, que es un chico, pero es un chico joven, miren como está. Vamos a celebrar bodas, novia, para todas esas chicas que han buscado traje de novia y no solamente traje de novia, ¿verdad Angel? No, no, nada. Todo el estrés que conlleva hacer una boda, como por ejemplo, la floristería, el bizcocho, el lugar, que hay tres. Pues Angel se va a encargarte de encontrar todo lo que tú necesitas, la boda perfecta y nada más y nada menos que con Angel. Ay, gracias Papi, bienvenida una vez más. Gracias. A ustedes hoy vienes totalmente vestida. De Marisa Guevara. De Marisa Guevara. Para este gran bairro show. Para este gran bairro show, es un honor tenerte aquí una vez más. ¿Sabes qué vamos a ver esta tarde con esta gala de traje de novias? La gala de novias va a ser espectacular, porque tengo entendido que todos los vestidos han sido importados, por una gran diseñadora, Omara Pérez, de Ebenezer, y la verdad que va a quedar espectacular. Hay sorpresas, así que vamos a decirle todo lo que hay ahora. Todos aquellos que están preparando su boda, que están planificando su próximo evento a celebrar, pues como tú lo dijiste, este lugar es espectacular. Bueno, yo no he encantado todavía. No, bueno, pues este es el lugar. Te llamo a ti cuando yo me vaya a Catalu. Tienes que llamarme a mí. A ti. Tienes que llamarme a mí. Tú vas a conseguir vestido. Todo. Todo. Yo te lo consigo todo. Si no hay ningún problema, ahí lo tendrás todo. ¿A dónde tengo que llamar? Al 305-772-4886. Claro, y además de eso también vamos a disfrutar de música buena. Va a haber música, va a haber desfile de moda, van a haber para probar cakes. El Coco Plum, que es un lugar histórico, ha preparado deliciosas cosas para que todo el mundo pruebe. Y tenemos, creo que Dios permita que los 300 y pico de personas que van a venir estén aquí presentes. Va a estar lleno esto más adelante, así que lo vas a poner. Ya se está llenando, ya no se está llenando casi ni moverse. Ya se está llenando ya. Y ya están todos los lugares ya preparaditos, esperándola a todos ustedes. Se encuentren casi si no ha llegado, tienen que moverse. Tenemos que mover, tienen que moverse. Y a ver, Ángel, cuéntame, ¿qué más esperamos ver esta tarde aquí en este bridal show? Porque sé que Amara es la que se va a encargar de los trajes. De los trajes. En realidad tenemos una banda en vivo que está tocando en el escenario. Tenemos nuestro propio DJ. Tengo un formado que se llaman Great Musicians. Great Musicians, así mismo es. Tenemos a JP de DJ, que es el backup también de todo esto. Tenemos a Miami Events, que también va a estar a cargo de lo que es aquí, lo que es el audio en este lugar. Tenemos dos violinistas, uno cuando empieza a entrar el público y tenemos otro aquí. Y una cosa que me pidió Amara, que durante el Fast Show va a ser todo a base de violines. Nada de música de DJ, a base de violines. Porque me encanta esa idea. De ahí en fuera pues tenemos muchísimos premios, muchísimos premios. ¿Cuánto tiempo tú crees que necesita una novia para preparar esto de ser su... Bueno, mira, es como todo. Yo creo que lo primero que tienen que asegurar es el lugar, que es muy importante. Eso es mi consejo siempre. Porque todo el mundo que esté en este giro, cuando vayan a buscar los servicios de esas diferentes personas, le van a hacer la misma pregunta. ¿Dónde va a ser tu evento? Y ahí automáticamente es donde va eso. De ahí a partir... Yo diría que, mira, yo tengo clientes que me llaman hasta un año y pico. Un año. Un año, 18 meses antes, para poder contratar y poner... Si quieres contratar a tu equipo completo que tú quieres, tienes que hacerlo con buen tiempo. Ok. Con buen tiempo. Hay muchas personas que nada más pueden, digamos que, hacer el servicio de una sola boda un día. Hay personas que pueden hacer más. Mira, en mi casa nada más puedo tener una. Sí. Aunque yo tengo un equipo, nada más puedo tener una. Porque quiero que den un servicio exclusivo y personalizado cada novia o cada quinceañera o en cada evento. Qué maravilloso. Me encanta. Así que, chicas que están preparándose ya, haciendo la lista de que me voy a casar y buscando trajes de novia y lugares, les recomiendo a ellas. Gracias. Y yo me lo voy a llevar porque tengo que hablar con algo privado allí. Ah, ya tú sabes. Chao, gracias. Bye, bye.